El teorema de Thales o de... ¿Cómo se llama? ¿Teorema de Thales o de...? ¿O de qué? ¿Teorema de Thales o de qué? O de semejanza. Semejanza. Si yo tengo dos rectas, si yo las corto con dos paralelas, este triángulo y este triángulo son semejantes. Esto quiere decir que, si yo llamo esto A, a esto B, y a esto C... A partido A' es igual a B partido B' es igual a C partido C'. Son semejantes. Lo que he dicho, que pueden encajar uno dentro de uno. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve esta formulilla? Es una cosa muy fácil. Pues la teoría tiene lares. Son paralelas, como mire este, como este, como este, como este igual. Claro, los ángulos son iguales. Este ángulo, este ángulo, este ángulo... Estos son iguales. Este igual para los dos. Este con este y este con este. Son el mismo triángulo, ¿no? Solo que es uno más grande. Este es mini-york, es triángulo. Grande. Mini-york. ¿Probo o borro? 8 días, ¿ya? Venga, te voy a bañar. Venga. 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 Ya. 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 Esto es muy complicado, ¿vale? Si yo tengo un triángulo. ¿Dónde esto mide 4? ¿Esto mide 3? Yo sé que aquí en el otro triángulo no se me hace. Es decir, que este es uno igual que este, este igual que este, este igual que este. ¿Esto mide 6? ¿Cuánto mide los otros? Bueno. Por Pitágora, ¿yo puedo sacar cuánto mide este? Uy, lo he puesto mal, perdón. 4, 3, 6. Por Pitágora, yo puedo sacar que este mide 5. Y por semejanza, 6 partidos. Esto se llama A' y esto se llama C'. A' partido 5 es igual a 6 partidos. Con lo cual, A' es 6 por 5 partido 3. Es obvio que si este es el doble de este, este va a ser el doble de este, no te va a hacer tanta cuenta y este va a ser el doble de este. Tiene que ser Einstein. Tiene que ser Einstein. Tiene que ser Einstein. Tiene que ser Einstein. Lleguen. Lo voy a hacer, pero vamos por que veáis algo del libro. Yo no me apuse mal. Me estarás dando un recuerdo en otra cosa. Porro. Yo digo el Marte por la noche Y es mediante tu Irene ¿Puedo subirte? ¿Pero tú vas a subir? Yo creo que sí Yo creo que sí Para empujar para abajo Espera, espera ¿Para qué llevo? Alocito Llevo una vaca en el bolsillo Ustedes están viendo Ustedes están riquidando Bueno El que viene aquí en el libro El chico y el grande Más saliendo a maniguar Y este pone que esto mide 32,5 10 Y Pero eso no sería Entonces, ¿cuál es la relación de semejanza? Yo cojo los dos terceros Este y este ¿Vale? Entonces 32,5 partido B Tiene que ser igual a 10 partido 4 La relación de semejanza es que es 4 veces más grande ¿Puedes esperar a la B de aquí o no? Sí Sí Yo cojo los dos que sé como pijo A partido 15, igual a 10 partido 4. Ah, ya lo voy pillando. Ah, vale. Pero me lo pillan. Este es a este, como este es a este. Este es a este, como este es a este. No tiene... Tú me dices, yo qué sé. No sé, no sé qué es difícil. No, yo no lo he dicho.